Y eso dice... Y ya llegará la hora de mi despedida Te diré a Dios y nunca volveré Que no me aborrezcas, no me aborrezcas No me maldades, por favor, te pido Y ya llegará la hora de mi despedida Te diré a Dios y nunca volveré ¡Echa hora! Amor mío, solo te pido que no me aborrezcas Llegará la hora en que yo me vaya lejos Tomaré un rumbo sin retorno Recordarás mis besos, llorarás Voy a alejarme, me voy a irme Cuando llegue la hora me voy a ir Tanto sufrimiento, tanto maltrato A quien esa culpa será mi amor Voy a alejarme, me voy a irme Cuando llegue la hora me voy a ir Tanto sufrimiento, tanto maltrato A quien esa culpa se acabará Una vueltecita más No me aborrezcas, no me aborrezcas No me maldades, por favor, te pido Y ya llegará la hora de mi despedida Te diré a Dios y nunca volveré ¡Echa hora! No me aborrezcas, no me aborrezcas No me maldades, por favor, te pido Y ya llegará la hora de mi despedida Te diré a Dios y nunca volveré ¡Me voy a ir! El día que yo me vaya No daré vuelta atrás Amor y grato Con grita más ¡Vamos ahora! Julián Aroni ¡Salud! De un miladilla ¡Salucha por la lucha! ¡Arriba la venida! ¡Vicen! Y ya de mis ojos, y de mis venas Enrolando que la herencia es el lugar Aunque te mueres, te arrepientas Este cariño nunca volverá ¡Vamos ahora! Y ya de mis ojos, y de mis venas Enrolando que nada en este lugar Aunque tú llores, te arrepientas Este pechito nunca volverá ¡Una casita más! Te arrepentirás Y llorarás ¡Ajá! ¡Este pechito jamás volverá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Ay, qué! ¡Bizarro! ¡Nuestra Pampina de Oro! ¡La voz novia del Perú!